En las aves, el agua contribuye a hacer más fácil otra labor tan esencial como la de la higiene, el peinado de las plumas. Como todo el mundo sabe, es mucho más fácil peinarse cuando nos hemos remojado primero. Los picos de las anátidas difieren de los picos de las demás aves en una cosa. Ahora, sus bordes están aserrados, es decir, tienen dientes, como los de cualquier peine que se precie. Para un pato, que sus plumas estén perfectamente alineadas, conformando superficies lisas y planas, que no ofrezcan resistencia al movimiento, es crucial. La técnica frenética con la que peinan y repeinan sus plumas es la mejor prueba. En ocasiones parecen hacerse cardados ahuecando su plumaje. El resultado es que se deslizan por las superficies líquidas, haciendo que nadar parezca tan fácil. Pero este patinar sobre las aguas es posible, además, gracias a otro invento que estas aves han desarrollado. Una sustancia hidrófuga, que confiere a las plumas la propiedad de evacuar el agua sin que ni una gota se quede adherida a ellas. Esta característica del plumaje de repeler la humedad cubre un segundo cometido. Impedir que durante las largas horas e incluso días que las anátidas pasan en contacto directo con el agua, esta no penetre hasta la piel. Gracias a eso flotan e incluso se sumergen bajo la superficie, permaneciendo completamente secos en su interior. La loción impermeabilizante de los patos se fabrica en unas glándulas especiales que se encuentran alojadas cerca de la cola. Cuando la segregan, restriegan su cabeza sobre ellas, y cuando la han impregnado de impermeabilizante, la esparcen por todo su cuerpo sin dejarse ni un rincón por untar. Los aceites y grasas repelen magníficamente la humedad. Cuando recubrimos nuestra ropa o, por ejemplo, nuestras botas de montaña con ellos, obtenemos las mismas prestaciones que los patos. Aunque llueva o haya nieve, la piel así abrigada permanece protegida y seca. La humedad no es sólo un problema en sí mismo. Las mayores complicaciones llegan con el frío. Un cuerpo en contacto con el agua pierde cuatro veces más calor que en seco. Por eso, mojados, sufrir una hipotermia es mucho más fácil. Este es un río de alta montaña. Hace dos días estaba completamente helado. Y eso que el agua en movimiento es muy difícil que se congele. Pero es que este año, en España, el invierno ha traído temperaturas de menos 25 grados centígrados. A escasos metros del hielo, el mirlo acuático es la prueba de cómo un buen impermeabilizante hidrófugo, aplicado a un plumífero hecho a medida, es el mejor recurso para poder resistir tanto la acción del agua como la de las bajas temperaturas. Después de su trabajo de acondicionamiento, especial para la inmersión en acuas gélidas, el pequeño pájaro, indiferente al frío, buscará sus presas buceando en el lecho de la heladora corriente. Con su loción impermeabilizante, parecida a la parafina más moderna, el plumaje del pájaro resiste, una inmersión tras otra. El agua, sobre todo el agua limpia, no es un recurso al alcance de todos. Especialmente en ciertos ecosistemas, es el bien más escaso y más preciado. La limpieza en seco es la única opción. Sin embargo, a veces, una gota de agua, o aunque tan solo sea un poco de humedad, es imprescindible para sacar brillo a determinado tipo de superficies. Los enormes ojos de este geco desértico carecen de párpados. Y lo malo es que aquí sopla mucho el viento. La fina arena del desierto se mete por todos los rincones. Además, están las costumbres excavadoras de esta especie, que le obligan a un estrecho contacto con los molestos granitos de arena. Su ojo está bien protegido por una dura escama, tan transparente como el cristal, que funciona como un parabrisas protegiendo de los agentes externos. Pero aún así, esta tierra cortante, adherida a los globos oculares, molesta mucho. Incluso perjudica la capacidad visual. La única humedad disponible se encuentra en las glándulas salivares de la boca del reptil. Son depósitos limitados que albergan agua. Un poquito de agua. Con su lengua. Eso sí, racionando al máximo el escaso líquido, va a descubrirnos el único limpiaparabrisas que funciona, sin dejar residuos en el cristal. La limpieza en seco no sólo se utiliza en lugares donde no hay agua. De por sí, es un sistema muy útil para un aseo especializado. Algunas cosas sólo se limpian con un buen chorro de arena. Las plumas son un escondite idóneo para muchos parásitos. Y aunque los más grandes pueden ser eliminados con el peine, es decir, con el pico, los más pequeños microorganismos pasan inadvertidos. Y el agua tampoco parece afectarles mucho. Los protocolos higiénicos de muchos pájaros incluyen de forma rutinaria los baños de polvo y tierra. Revolcándose en terrenos muy secos, levantan con fuerza y velocidad una cantidad de partículas suficiente para que hasta el último recoveco quede bien empolvado. El uso de polvos para combatir humedades en las que los hongos y otras infecciones podrían proliferar es usado también por algunas garzas. Pero ellas lo hacen de una forma sorprendente. Las garzas viven en sitios en los que la humedad rara vez permite la formación de suelos polvorientos. Si a eso se añade el que llevan una dieta que se basa principalmente en el pescado o los anfibios, y que tanto ranas como peces o anguilas tienen su piel recubierta de mucosidad, el problema está servido. Después de engullir tan resbaladizas presas, las plumas quedan impregnadas de sustancias pegajosas, difíciles de eliminar. El terreno no ofrece la posibilidad de bañarse con arena y el pico no está dentado como el de los patos. Lo único que se podría hacer sería recurrir a los polvos de talco. Observando al final del día a estas aves, uno podría pensar que se acicalan y atusan como cualquier otra, pero varias especies de garzas disponen en su pecho de unos grupos de plumas especiales que tienen la misión de ser machacadas en sus extremos con la punta del pico. Una vez convertidas en polvo, son convenientemente repartidas por aquellas zonas que la mocosa dieta ha manchado. El uso de polvo de pluma y el uso de nuestros polvos de talco es pues casi idéntico. Excelente para proteger todo aquello con tendencia a estar mojado continuamente. Los polvos ¡Gracias!